¿Qué es eso? No mames ¿Eso significa que soy la hija de Duxo y aquí no? ¡Qué turbio! ¿Qué parte del Omegaverse es este? ¡Ay no! Es de tu tamaño, lo peor es que es de mi tamaño Está bonito Esta voz, así está curioso Este es el recitado de Duxino Lo suponía con razón tan pendeja ¡Yo recitado!